Traigo las choris, fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori, te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felón Toda la chola que me reacciona y baila mis rolas en el Tik Tok Ingale que buena chinga le andaba rimándole cuando era de mi ganado Báilale, muevele, zumba, alegraba, le posale con el culito parado Bien trabajado, no he superado, yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo olfateado, como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bici, bici, bailando nalda y parando el chichi Baila bien bici, bici, tomando molly con los po' afichis Y ella bien bici, bici, bailando nalda y parando el chichi Baila bien bici, bici, tomando molly con los po' afichis Toda la chori, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Toda la choris, choris, andan de party en party en party